El primero del grupo tiene que ir a la línea derecha de su campo y dejar su ladera y ir corriendo. Los siguientes tienen que ir atando su ladera a la llanera, ¿vale? Es decir, con un nudo en la mano. Tienes que ir corriendo, solo se puede salir cuando llegue su compañero. Y el primero que termine, el primer grupo que termine, la carta de su ladera, gana. ¿Habéis entendido? Pues venga. ¿Preparado? Colocad el primero. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya!